Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles. Escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. Iniciamos. Muy buenos días a ti que me estás escuchando esta mañana aquí en tu programa Gaby Contigo. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y qué felicidad que ya es viernes, ¿verdad? Pero también qué felicidad que ya pasamos toda la semana maravillosa y que mañana es sábado y que pasado es domingo y que otra vez vuelve a ser lunes. Entonces todos los días son bonitos. Dígate que he estado comentándote aquí en los programas que la vida no es para andarla arrastrando como si fuera una cobija que nos pesa, una cobija vieja. A ver, cuando sacan una cobija mojada de una tina, ¿cómo pesa, verdad? Ay, la tiene uno que cargar para poderla atender ahí en el lazo. Qué barbaridad. Así andamos viviendo la vida. Como que, ay, ya, que sea viernes, que sea viernes, porque no sé entonces para qué viví todos estos días. Fíjense qué terrible pensar así, se los he dicho varias veces y por qué se los vuelvo a decir, porque la vida solo es una y estamos desperdiciando momentos tan valiosos de esta vida pensando de esa manera tan negativa y sobre todo estamos dejando de ser conscientes de todos los momentos placenteros que vivimos. Aunque no lo sientas así, aunque no parezca así. Por ejemplo, un momento placentero para ti podría ser comer. Y aún cuando comes dices, ay, no, es que la comida de hoy no me gustó, estaba bien mala y además no comía en la casa, comía en la calle y quién sabe qué. Pero independientemente de donde tú comas, es ese giro que tú le des a eso que le llamamos comer. Donde quiera que comas, si tú disfrutas ese bocado que te echaste a la boca y lo disfrutas, lo masticas y dices, mmm, qué rico, gracias, señor, porque estoy comiendo algo, lo que sea, ¿verdad? Pero comemos y ni siquiera nos estamos fijando ni qué estamos comiendo, ni a qué sabe, ni por dónde va a pasar ese alimento que va a entrar por nuestra garganta y luego baja hacia nuestro estómago y luego de ahí se va a otro lugar. Y toma otra forma y sale, ¿verdad? Todo eso es parte de ser consciente de cómo vives, de lo que estás haciendo, de todos los momentos de tu vida que son tan maravillosos. Eso es un momento maravilloso de tu vida porque Dios te está permitiendo vivir ese momento. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de haz conciencia sobre ti mismo, sobre lo que vives todos los días, pero sobre todo de lo que tu organismo también hace por ti y de lo que tú haces por él. ¿Qué haces por tu cuerpo? Vamos a platicar de muchísimas cosas el día de hoy. Te voy a dar el teléfono aquí en cabina 212-9020. Acuérdate que esta línea es tuya. Si tú quieres llamar ya desde ahorita, desde el primer corte, ahorita no te puedo contestar porque estoy aquí en el micrófono, pero en cuanto cortamos tú me puedes llamar y con muchísimo gusto contesto tus llamadas. También mi marido aquí está a la orden contestando las llamadas con mucho gusto y con mucho cariño. Además aquí está Cristian también. A ellos les doy las gracias por estar aquí y sobre todo a ti que nos escuchas. Por favor, quédate con nosotros porque este tema créeme que te va a interesar y te va a hacer tomar conciencia para ver tu vida de una mejor manera. Vamos a un corte y ahorita volvemos. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Y seguimos platicando de este tema que me encanta, me encanta tocar este tema porque yo sé que te va a ayudar muchísimo. Estamos hablando de haz conciencia sobre ti mismo. Te voy a dar una vez más el teléfono en cabina 2 12 90 20. Ahorita no te puedo contestar yo, pero si quieres marcar y opinar acerca del tema, te contesta Mario, mi esposo y a él le dejas un recadito y él con muchísimo gusto me lo pasa a mí para poder comentarlo. Si tú quieres que sea anónimo, no importa, no des tu nombre, no pasa nada. De todas maneras, con mucho gusto contestamos tu llamada. Y tengo aquí a mi invitada del día de hoy que es un gusto tenerla porque ahorita en corte estábamos platicando y a mí me tenía con la boca abierta. Así yo, no, no, no diga eso. Mejor dígalo ahorita que entremos al programa porque si no se nos va a olvidar. Ella es Carmen Siqueiro Agüero, instructora de antropología gnóstica y me da muchísimo gusto tenerla aquí, Carmen. Buenos días. Buenos días, Gaby. Muchas gracias. Para mí es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes, contigo en tu programa. Y el hablar de la antropología gnóstica nos damos cuenta que es una ciencia. Sí. Es un legado que nos dejan a toda la humanidad, nuestros antepasados. Es un conocimiento universal transmitido desde nuestros antepasados, ya que nuestras culturas mayas, aztecas, incas, los indostanes, egipcios, nos dejan para poder desarrollar la capacidad humana en todas las áreas del vivir y en favor de la superación de cada ser humano. Y se basa en cuatro pilares de toda educación, que es la ciencia, la filosofía, el arte y la mística. No importa la religión, nivel académico, ni económico, raza, color. Es un legado para todos, ya que nuestra cultura es ancestral y es muy extensa. Y la única finalidad es rescatar los valores humanos. Y eso también nos lleva al despertar de la conciencia con la autoobservación. Hablábamos sobre algunos aspectos que nos llevan al buen vivir. Podríamos decir lo que es el recto pensar, recto sentir y recto actuar. No puede ser posible que si yo tengo un mal pensamiento vaya a tener un buen acto. Claro que no. Debemos de pensar correctamente, sentir correctamente y actuar correctamente. Eso nos lleva a estar siempre con la frente en alto. No agachar nunca la mirada ante nadie. Y aparte de que nuestras actividades deben de ser siempre objetivas, en bien de la humanidad. Ahorita me decía usted algo importante en corte. Cuando decimos, es que me está yendo muy mal y yo soy muy buena persona. Entonces, ahí algo anda mal, ¿verdad? Ah, claro que sí. Porque yo debo de autoobservarme, porque si yo no estoy actuando bien, no estoy haciendo las cosas correctas, por lo regular no me va a ir bien. Tengo que hacer una autoobservación interna y darme cuenta que si yo estoy actuando mal es porque tengo un mal pensamiento. Tengo que pensar correcto, sentir correcto y actuar correcto. Claro. De otra manera, ¿cómo podría yo pedir lo que no doy? Y un mal pensamiento podría ser, la vida es cruel, nadie me quiere, el trabajo no es para mí, esa persona jamás me va a amar, mis hijos son malos. Entonces, pues todo eso da resultado de un mal sentir y obviamente vamos a actuar mal. ¿Cómo? Pues nos vamos a deprimir y luego vamos a andar actuando de esa forma, ¿verdad? Ahí lo importante es nosotros hacer una autoobservación interna para hacer una retrospección de nuestros actos. ¿Qué hice al momento de levantarme? ¿He actuado bien? ¿He actuado mal? ¿Qué hice correcto? ¿Qué hice incorrecto? ¿Por qué está esta inarmonía en mi casa? ¿De dónde está partiendo? Hay que ver la raíz del problema. Muchas ocasiones nosotros como mamás, como mamás de casa, no nos damos cuenta que mientras estamos lavando la losa, vienen pensamientos a nosotros y esos pensamientos a veces nos hacen sentir felices, nos hacen sentir tristes, nos hacen enojar, pero cuando llega ese tipo de pensamientos negativos, no nos damos cuenta que lo estamos impregnando a lo que nosotros estamos haciendo en nuestra casa y son malas vibras. ¿Qué tengo que hacer cuando hago mi alimento? ¿Tengo que estar en la mejor postura de alegría? ¿Debo estar pensando qué ingrediente voy a poner? ¿Cómo va a saber? ¿Cómo va a oler? ¿Por qué? Porque es una forma de estar consciente de lo que estoy haciendo. Si yo estoy molesto, si estoy triste, lo voy a impegnar en mi alimento y de repente nos vamos a sentar a comer y se nos va a quitar el hambre. Claro, o nos va a saber malo ese alimento, por eso a veces decimos, fulanita usa la misma receta pero no le sale igual, tiene mala mano o buena mano. Entonces, la abuelita siempre cocina con mucho gusto, con mucha armonía y a lo mejor la mamá cocina enojada. Eso puede ser. Chequese señora cómo cocina hoy, qué está haciendo ahorita de comer y llámeme aquí a cabina 2-12-90-20. Si ustedes quieren hacerle preguntas a Carmen Siqueiro Agüero, mi invitada instructora de antropología gnóstica, llámenle porque está buenísimo este tema. Vamos a un corte y ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Me está gustando este tema. Estamos hablando de haz conciencia sobre ti mismo y ahorita que salimos a corte hace ratito, estábamos platicando pues de que si tú tienes un pensamiento incorrecto, vas a sentir incorrectamente y vas a hablar incorrectamente y eso trae consecuencias. Pero para poder tener conciencia de nosotros mismos, hay que auto-observarnos. ¿Veas señora Carmen? Me decía usted. Sí, la auto-observación es muy importante porque muchas veces no le damos tanta importancia o no estamos tan acostumbrados a hacerlo que ya para nosotros es común el levantarnos, caminar, desayunar, la rutina. Nuestra vida es una rutina, canzona, mecánica. Pero si nosotros hacemos algo diferente, como lo es la auto-observación, nos vamos a dar cuenta que cada actividad que hagamos, que a veces se nos hace enfadosa, canzona, vamos a disfrutarla. Y si nosotros aprendemos a disfrutar lo que hacemos, vamos a aprender a estar mucho mejor. Las cosas no van a salir mejor porque lo estamos haciendo desde otro punto de vista. Sí. Y eso es grandioso para nosotros, sobre todo para las mamás, para las amas de casa. ¿Por qué? A ver, digan, eso me gusta, eso de las amas de casa, porque muchas amas de casa nos escuchan. Sí, lo que pasa es que el ama de casa a veces está tan enfadada que dice, estoy encerrada, que no me sacan, que no salgo, que mis hijos se van solos, que mi esposo no viene temprano, que ya llega tarde, que no me hace caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Hacemos las cosas a veces con enojo. Sí. Y no debe ser así. Debemos de hacerlas de la mejor manera. Y si nosotros observamos cada actividad que hagamos, le vamos a encontrar ese punto importante, porque nuestra labor es lo más importante, mucho, muy importante en nuestro hogar. Sí. Y mediante esa auto-observación, nosotros nos damos cuenta que es una facultad y nos permite el conocimiento de sí mismos. Pues la conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que son las cosas, de dónde está lo que realmente sabemos, de lo que ciertamente se ignora. La psicología revolucionaria enseña que el hombre mismo puede llegar a conocerse a sí mismo. Tenemos esa gran facultad, todo el ser humano, de conocernos si nosotros no los proponemos. Pero conocernos es algo tan profundo, de verdad, señora, señor, que nos está escuchando. Porque si yo ya me conozco, pues sí, aquí tengo las manos. Y sé que tengo un lunar en la mano y sé que cuando me voy en el espejo soy yo, ya, me conozco. No es hasta ahí, ¿verdad? No, claro que no. Hay que conocernos interiormente. Nuestra forma de, como lo decía antes, nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar. Pero también es muy importante conocer nuestra psiquis, nuestra psicología, cómo andamos. Muchas veces andamos de cabeza si no nos damos cuenta. Y eso nos lleva a tener problemas a futuro. Sí. ¿Por qué? Porque es muy importante para nosotros el autoconocimiento de sí mismo. En la antropología gnóstica nos damos cuenta que nuestros antepasados se basaban en la conciencia para trabajar. Ya que había grandes matemáticos, este, grandes astrónomos, ellos conocían la medicina natural, la arquitectura. Véase esas pirámides, todas esas esculturas que tenemos en nuestro México. Nuestro México es la raíz de las culturas a nivel mundial. Véase la similitud de México con Egipto, con otros países. Entonces, en Perú, así es. Hay aquí un mensaje, señora Carmen, que me llamó la atención. Dice, por favor, alguien que me ayude. Tengo 20 años, soy un muchacho y no sé por qué soy como soy. Me odio. Soy una persona fea, callado, introvertido. Mis compañeros de la universidad no me valoran por más que intento que me valoren. No me gusta como soy, no puedo aceptar nada de lo que hago, no me comunico bien con nadie. Las mujeres me ignoran y le digo a Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué nací así siendo como soy? Le he pedido que me cambie, le rezo, lloro y por más que le pido, no me cambia. No es justo. Y me siguen diciendo que me valore y me mato porque me valoren y nadie me valora. Ya estoy harto de sufrir. No saben lo que es ser como yo soy. Mira, muchacho. Imagínate. Joven. Eres una persona muy importante. Y los valores los tienes. Toda tu actitud no está fuera de ti, está dentro de ti mismo. Pero tú, búscate a sí mismo y vas a darte cuenta que eres una persona muy importante. No quieras demostrar a los demás. Demuéstrate a ti mismo que tú puedes. Porque cuando nosotros nos valoramos a sí mismos, créeme que te vas a sentir mucho mejor. Nunca trates de que los demás te entiendan, te comprendan. Compréndete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Claro. Créeme que la felicidad no está afuera, está dentro de ti. Sí. Búscala. Búscala y la vas a encontrar. Sí. Valora a ti. Yo pienso que parte de conocerse es esto. Tal vez este chico, por lo que leo, no se conoce. Sí. Ahí te invito para que te auto-observes y te des cuenta que eres una persona maravillosa. No quieras demostrarle a los demás. Demuéstratelo a ti mismo. Sí. Y lo que tú sabes, ponlo a la práctica. Claro. Sobre todo eso, ponerlo a la práctica y querernos mucho. Vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos. Estamos hablando de cómo ser consciente de ti mismo. Haz conciencia sobre ti mismo y conócete. Llámame aquí a cabina 212-9020. Y también mi Facebook. Búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis, Gaby Contigo. Ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Seguimos platicando de haz conciencia sobre ti mismo. Hay muchos mensajes, señora Carmen. Me da mucho gusto. Voy a pasar los saludos porque si no luego engordo. Si me los dejo aquí, me los como. La señora María Eugenia dice que les da la razón en el comentario de la comida. Que cuando las cosas se hacen con amor, siempre salen mejor. Y felicita al programa porque se escucha que somos mujeres inteligentes. ¡Ah, qué gusto me da! Muchísimas gracias, señora María. Saludos a mi amiga Mireia. Ella llamó para felicitarnos aquí por el programa. Muchísimas gracias, amiga. Te mando un abrazo. Bueno, la señora Liliana dice que ella trataba a su hijo con TDA y en las terapias se dieron cuenta que ella también necesitaba ayuda. Ahora juntos llevan todo adelante. Entonces, bravo por ellos porque eso es hacer conciencia. Cuando empezamos a aceptar que algo por ahí no anda muy bien en nosotros como papás y por eso el niño anda como anda, ¿verdad? Muchas ocasiones nosotros como papás no nos damos cuenta y decimos, es que mi hijo ocupa ir al psicólogo. Sí. Es que mi hijo ocupa este tipo de terapias, pero no nos damos cuenta que los que las necesitan somos los papás. Sí. Debemos de nosotros concientizarnos que al momento de querer llevar a nuestro hijo, los primeros que tenemos que ir somos los padres. Sí. Porque creemos que por el hecho de ser los papás estamos actuando correcto. Ajá. Estamos haciendo las cosas de la mejor manera y no es así. No, claro que no. Y cuando observamos, hacemos esa observación de sí mismos, nos damos cuenta que la atención es orientada hacia adentro, hacia nuestro interior. Y para ello los sentidos de percepción externa son diferentes con la observación. Cuando observamos a sí mismos y observarse y observar no es igual. Son dos cosas totalmente diferentes. Más sin embargo, ambos exigen atención en la observación. La atención es orientada hacia afuera, hacia el mundo exterior. La autoobservación es hacia adentro. Sí, es cierto. Y cuando nosotros desarrollamos lo que es la conciencia, nos damos cuenta que nosotros podemos hacer grandes cosas. Percibir por qué nuestros hijos andan mal. Ajá. Y nosotros necesitamos todavía más esa ayuda porque creemos que estamos actuando correcto. ¿Por qué nos dará tanto miedo, señora Carmen, observarnos, ser conscientes? Nos da miedo el darnos cuenta de la verdad, de la realidad de las cosas. Ajá. Y no queremos admitir, porque si yo soy la mamá, yo guío mi familia, ¿por qué yo voy a estar mal? Sí. No. Debemos de auto-observarnos, darnos cuenta que realmente también nosotros tenemos problemas psicológicos y muy arraigados. Sí. Y observar interiormente te hace que todo lo que está afuera te sepa rico. Por ejemplo, el airecito ese que te llega, como te decía hace ratito a la cara. Ah, qué sabroso aire. ¿Por qué? Porque como yo ya me siento bien, ya me observé, ya soy capaz de darme cuenta de esas bellezas que hay a mi alrededor, ¿verdad? Vamos a ir a un pequeño cortecito. Ahorita regresamos. Seguimos platicando sobre haz conciencia sobre ti mismo. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles. Escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. Lunes a viernes, diez de la mañana. Creer en ti, es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Estamos de vuelta y estamos hablando de haz conciencia sobre ti mismo, pero antes te quiero invitar a que me acompañes. Ojalá que puedas ir conmigo esta tarde a la conferencia que vamos a impartir totalmente gratis en la parroquia de Santo Niño a las cinco de la tarde, señora. Vaya, llévese a su esposo, calle Platelolco, ciento cuarenta y dos, Colonia Infonaví del Mirador y Francisco Villa. ¿Sabe cómo se va a llamar la conferencia? Nada más para que se anime. Diez pasos seguros y fáciles para salvar su matrimonio. Va a estar buenísima. Si usted tiene problemas matrimoniales, vaya, porque le va a encantar ese tema. Yo sé que va a ser conciencia, precisamente. Ahí los esperamos. A las cinco de la tarde en la parroquia de Santo Niño es la que está para allá, para el Cerro de la Cruz. No se le olvide, ahí lo espero. Bueno, me encantó, señora Carmen, ahorita que estaba diciéndonos cómo los niños, ellos sí manejan esto de la conciencia, me estaba diciendo, o entendí mal. A ver, cuénteme, cuénteme. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos niveles de conciencia, nosotros cuando aprendemos a despertar la conciencia, no vamos a ver las cosas de una forma mental. Lo vamos a ver de una forma consciente. Véase los niños, tienen una mirada limpia, bella. Los niños en sí son bellos. ¿Por qué? Porque ahí no se expresa la mente. Ellos no tienen pensamientos. No, no, la mente... No analizan tanto, ¿verdad?, con la mente. No, claro que no. ¿Por qué? Porque se expresa siempre la conciencia. Por ejemplo, cuando se desperta la conciencia, se perciben los eventos. Los niños, de otra manera, se van a percibir de una forma consciente, no de una forma mental. Los niños no manejan la mente y capturan todo con solo observar, porque ellos no hacen conceptos. Y eso los hacemos los adultos, nada más. Es cierto. ¿Por qué? Porque ya estamos metiéndole formas mentales. Ya estamos pensando, y si esto fuera así, y si esto fuera ya, entonces realmente no lo estamos haciendo a conciencia. Lo estamos haciendo de una forma mental, nada más. Seguras conjeturas hacemos. Exactamente. ¿Y por qué pasa esto? Porque, señora Carmen, todos fuimos niños. ¿Por qué se nos pierde esto en el camino? Porque hay defectos psicológicos internos que todos tenemos dentro. Cuando se empiezan a expresar los defectos, la conciencia queda atrapada por esos defectos. Y cuando nosotros aprendemos a auto-observarnos, el despertar de la conciencia precisamente se basa en nosotros poder sacar de nosotros esos defectos para que se expresen las virtudes. Como lo decía anteriormente, si nosotros observamos la lujuria, vamos a rescatar la castidad. Si nosotros observamos la ira, la serenidad, el orgullo, viene a desplazar a la humildad, la pereza a la actividad, la envidia a la cooperación, la codicia a la filantropía y la gula a la templanza. Entonces debemos de aprender nosotros realmente a auto-observar cada evento que se nos presente. Y realmente no echarle mucha mente, sino anteponer la conciencia a la mente, para que la conciencia sea la que se exprese. Y cuando nosotros aprendemos realmente a hacer todo con la conciencia, todo nos va a salir bien. Por ejemplo, yo les quiero contar algo que sucede en mi casa, que también es suya. Mi hija es una chica, tiene 14 años, que ella no soporta los zapatos. Ella llega a la casa y ¡ay! fuera zapatos y fuera calcetas y ella feliz pisando el suelo. Entonces mi esposo y yo nos desbaratamos de que, a lo mejor eso les pasa a muchas mamás, ¡ponte los zapatos! Mira que está sucio el suelo, que se te vaya a encajar algo en el pie o que un animal o que una infección. Cuando nos dice, mamá, a mí me gusta sentir el suelo, me gusta sentir lo frío del suelo, me gusta sentir las piedritas, me gusta sentir eso, ¡déjame! Me dice, ¡déjame! Entonces esa noche ya fue el colmo, y le dije a mi esposo, ¡déjala! ¡Déjala! O sea, esto nos está ocasionando hasta un problema, de que no la dejamos andar sin zapatos. Pues que ande sin zapatos, ¡ni modo! Entonces creo yo que eso es parte como de empezar a auto-observarnos y decir, ¡a mí me gusta andar descalzo! A mí me gusta, no sé, irme al cerro y quitarme los zapatos y sentir el pasto. Eso es grandioso. No sé, cosas así que no aceptamos porque decimos, no es que ya estoy grande, es que eso no lo puedo hacer porque ¿qué van a decir? ¿verdad? Mira, cuando nosotros pisamos la tierra, es una vibra. Cuando nosotros tocamos el pasto con nuestros pies, están liberando las toxinas también, ¿no? Sí. Y los sentimos a gusto. A mí de hecho no me gusta andar descalzo, pero cuando hay tierritas, sí me gusta meterlo en la arena cuando voy a la playa. Ah, sí, en la arena, sí. Me gusta meter los pies a la arena y tallarlos así, y me siento rico. Sí. Entonces quizás ella disfruta mucho el pisar el piso. Sí, y lo pongo... Y pisar el suelo, la tierra, sí. Lo pongo así como una anécdota, como un ejemplo, porque a lo mejor muchas personas que nos están escuchando se han quitado de esas cosas, se las han quitado ellos mismos porque no se debe hacer, porque los mismos papás nos han dicho que no se debe hacer, ¿verdad? Y son cosas que realmente no hacen daño, al contrario. No, no, no. Bueno, para mí es grandiosa. Sí. Aunque no lo experimente mucho. Voy a hacer un anuncio aquí, una mención muy importante también. Los invito a un concierto de gala que se llama Vivo por ella, porque la música es así, este concierto es gratis. Vayan a este tipo de eventos que son culturales y que son gratuitos, señora, no se los puede perder porque están hechos con el corazón. Imagínense, a las 7 de la noche en el Teatro del Pueblo es mañana sábado, 23 de noviembre. Lleven algo en especie, donación en especie, un juguetito, un alimento no perecedero. Todos tenemos en la casa una bolsita de arroz o un juguetito en buen estado. Y va a estar, en el elenco va a estar Super Latin Show, Salvatore el Pianista, Albert Arias, entre muchísimos otros. Vayan porque les va a encantar. Y además, el domingo los invito a la presentación de mi libro. Ya saben que les he estado aquí mencionando toda la semana. Domingo, 24 de noviembre, a las 5 de la tarde, en Plaza Forum. En la única librería que está, en el segundo piso, ahí en Plaza Forum. Domingo, 24 de noviembre, a las 5 de la tarde. Ahí los espero con mi libro, La Bendición de Tocar Fondo. También le va a ayudar muchísimo este libro, señora. Y además, vamos a platicar. Nos queda un minutito, señora Carmen, ¿con qué concluimos? Díganos algo bien bonito. Lo importante es aprender a vivir. Aprender a vivir. Ayer experimentamos algo, mi esposo y mi persona. Que nos fuimos al parque ecológico. Nos fuimos a caminar y fue una experiencia grandiosa. Y eso es parte de la naturaleza. Respirar el aire, ver los patos, incluso ver los gansos que andaban ahí. Nos fuimos caminando y fue grandioso. Eso es parte. Parte de nosotros liberarnos de las tensiones. Liberarnos de pensamientos que nos tienen agobiados por el trabajo, por las actividades cotidianas, rutinarias, cansonas, porque son cansonas las rutinas. Sí. Entonces, yo los invito para que vayamos de vez en cuando a respirar aire puro. Tenemos pulmones bellos aquí en Tepic, ¿verdad? Este, y pues yo los invito, ¿verdad? A eso, vamos a hacerle caso a su invitación. Y que no hagan, no estén esperando que les llegue lo extraordinario en forma de un viaje a Las Vegas y que a Nueva York. Eso es muy padre, pero ustedes tienen el poder de hacer esos momentos, como eso que dice la señora Carmen, hacer esos pequeños momentos, hacer los grandes momentos que jamás se olviden. Muchísimas gracias, señora Carmen Siqueiro Agüero, instructora de Antropología Agnóstica, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby, por tu invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Yo creo que la vamos a tener aquí muy seguido, ¿eh? Me encantó lo que dijo. Sí, me encanta. Nos vamos. Les deseo un excelente fin de semana, señora, y los espero el domingo en la presentación de mi libro y hoy en la tarde en la parroquia de Santo Niño para la plática que vamos a tener. Gracias, Cristian. Te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo. Gaby, contigo.